Hola amigos y amigas de Arte Infernal TV, soy Dexter de Demócratas, banda de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, la cual está formada por el Elma Sochi en bajo, coros y voz, Nicolás Aguilar en batería, Mariano Erlein en guitarra y coros y que les habla Dexter en guitarra, coros y voz. Hoy estamos presentando a minutos de haber salido aquí en Arte Infernal un nuevo corte de Demócratas llamado Miradas, el cual fue extraído de un festival virtual realizado en República Dominicana al cual gentilmente fuimos invitados a participar. El mismo se llamó Expana Platanao 2 y desde ahí este corte para todos ustedes. Miradas, gracias a Arte Infernal por el espacio y la difusión.